Los concejales del municipio de Arauca entregaron un balance sobre el control político que se le hizo al secretario de Gobierno Municipal de Arauca. A pesar de la pandemia, la comunidad asistió al debate a dar a conocer la problemática de sus barrios. Vino la comunidad, hubo una participación activa. Quiero felicitar a toda la comunidad del municipio de Arauca que asistió hoy al consejo. El debate se hizo de una dinámica diferente. La comunidad primero planteó las quejas e inquietudes que tenía y continuadamente sigue con su informe el secretario de Gobierno y luego las autoridades civiles y militares. Lastimosamente podemos ver que al parecer la comunidad está viviendo en una ciudad totalmente diferente a la que están viviendo las autoridades y a la que están viviendo los funcionarios de la administración. Porque no contrastan las quejas de la comunidad con los informes que vinieron a rendir el día de hoy. Lastimosamente podemos ver que casi todo viene de una administración anterior y no tenemos soluciones. Como viene de una administración anterior entonces no hay soluciones. No quiero eximir de la culpabilidad o la presunta culpabilidad a la administración anterior ni salir a defender a nadie. Pero yo pienso que la administración es una sola y cuando uno se postula a los cargos de elección popular tiene que estar dispuesto a saber cómo recibe un municipio y cómo lo va a sacar adelante. El concejal de Arauca, Andrés Padilla, dijo que el debate es con el fin de sacar conclusiones para brindarle más seguridad a los araucanos. La idea de este debate es sacar unas buenas conclusiones y buscar soluciones para la gente que los está pidiendo a gritos. Acá no se trata de pelear con nadie, no se trata de que vean la administración por un lado, los concejales por otro, las autoridades por otro, sino hacer un trabajo mancomunado y en equipo, pero que brinde resultados de verdad a la comunidad. Es triste, es lamentable que venga la comunidad acá a rendir testimonios y salgan llorando, traumatizados acerca de lo que han vivido, acerca de la inseguridad que hay en estos momentos en el municipio de Arauca. El líder político aseguró que los principales delitos son los hurtos que se vienen presentando en el municipio de Arauca. Los principales delitos son los robos que se vienen cometiendo en el municipio de Arauca con armas blancas a mano armada, robos que no se veían antiguamente en este municipio, según las autoridades dicen que son de los mejores municipios en Colombia y con las estadísticas más bajas, entonces vemos que no contrasta la realidad con lo que viene sucediendo. El robo de automotores ha subido muchísimo y el tema de los asentamientos subnormales e invasiones también se ha venido disparando. Las invasiones o asentamientos subnormales viejos que habían han crecido hasta un 100%, un 150% y hay 6, 7 asentamientos subnormales nuevos, según el mismo informe que rindió el secretario de gobierno. El secretario de gobierno municipal en su informe aseguró que la administración municipal no ha asignado un solo peso este año. Es lamentable que el secretario de gobierno nos dé esta respuesta. Nosotros desde el mes de agosto, desde el mes de mayo quedó el alcalde equipado con todas las herramientas, armonización del presupuesto, presupuesto del año anterior, plan de desarrollo para poder empezar a ejecutar todos estos recursos y vemos que la comunidad lo está pidiendo a gritos. Debemos hacer todas las acciones necesarias para que estos proyectos y estos contratos públicos puedan salir a página y se los ganan las personas más idóneas para poder realizarlos. Actualmente, según las mismas respuestas que da el secretario de gobierno, el municipio de Arauca tiene 13 cámaras de seguridad, de las cuales 11 están para mantenimiento, 11 están para cambio, una está para mantenimiento y solamente una está funcionando. Entonces, ahí mismo les dejo a ustedes para que saquen sus propias conclusiones, no más con el tema de las cámaras de seguridad. Allí también se escucharon las autoridades del municipio de Arauca sobre los operativos que se vienen adelantando con el fin de atacar a los delincuentes.